Una velada de amor y reconciliación se realizará este jueves 31 de enero en el Coliseo de la Normal Superior Cristo Rey. Este año la diócesis de Barranca Bermeja, el ejercicio a través del Plan Diosesano, quiere trabajar tres años de reconciliación, reconciliados para reconciliar. Queremos que a nivel de Barranca Bermeja, con este ejercicio que trae la hermana Inés de Jesús, sea un impacto de encuentro con Cristo y de fraternidad con el hermano para abrirnos hacia un pueblo que necesita reconciliarse para reconciliar. La entrada será libre a este evento organizado por la diócesis de Barranca Bermeja. Sin embargo, en el sitio y por una intención muy importante, una donación voluntaria se recibirá en busca de fondos suficientes para la construcción de la Capilla del Santísimo para la Parroquia San Pablo Apóstol. Soñamos con una Capilla del Santísimo en el cincuentenario, en la parroquia donde dirijo esa Capilla del Santísimo para poder que la comunidad se acerque a orar y a contemplar al Señor. Ya hay Capilla del Santísimo en el primero de mayo, ya hay Capilla del Santísimo en otra parroquia donde las hermanas también de la prensa católica y eso queremos abrir un poco más espacios de encuentro con Cristo expuesto en la custodia, que necesitamos encontrarnos con Jesús a través de la custodia para estar siempre allí disponible este espacio de amor y compromiso. Te espero este próximo 31 de enero en el Colegio Normal Cristal Rey para que podamos tener un encuentro con Cristo y fraternalmente unidos para el cielo. Dios te bendiga. Con la presencia de la hermana Inés de Jesús se disfrutará de una noche llena del amor de Dios, una voz que encantará al público asistente, que en medio de alabanzas vivirá una velada de amor y reconciliación.